hola chicos bienvenidos a nuestro canal de Maravictoria Pérez Ramos y vamos a hacer un vídeo cortito. Me cambié la proteína, no sé si volverá a cambiarla porque hablo un poco mal con ella, pero quería deciros que probé el aceite oleico vitamínico de Deli Plus y me quedó la uña de seca y partida a más sana, probé el endurecedor y mirad qué fuerza cogió la uña en un día, para cuanto más utilizándolo en una semana. Después también quiero comentaros, o sea, son los otros signos de productos utilizados, que esta crema de noche de partículas de oro deja un tono dorado en la piel precioso, como no sabe explicarlo, como dorado, como con partículas de oro, como si estuvieras maquillada, pero sin estar maquillada, y no se ha exagerado que se sigue viendo el tono blanco de la piel a la simple luz, pero te acercas a la cámara o a la persona y se ve un dorado precioso, es la 24K Gold Progress Deli Plus, crema de noche multi reparadora, rostro, cuello y escote con partículas de oro, o sea, es que deja la piel radiante, radiante, como si fuese verano y... No sé cómo explicarlo, es que hay que utilizarlas, la recomiendo, vale 5 euros en el mercado de una. Y por último, las cápsulas lifting, no las utilicé todavía, las de esta noche, pero al final preferí echar la mascarilla y... Nada más, que iba muy en crema de nada más, y creo que por ahora todo es eso, que me desaparece este pillito y el lápiz... Eh... Que tenía, y... Parece ser que en lo de los bolsos... Nada, voy a comer a la patesis, con eso me va fatal. Sí, os iba comentando, ya tengo la patesis normal, ya puedo hablar bien. Es que resulta que el cepillo, con el lápiz, eh, se dio una youtubera que me contestó a un vídeo, y me dijo magnífico vídeo, y vi sus vídeos y son todos una caca integral, y no me interesan para nada. Es que se los vi una caca integral, es que es una tal... Fashions invicting... Ya me comentaréis, los que sois de grandes urbes, que dicen ya que tienen mucho éxito en su pueblo... Sale con un chanel asqueroso y sucio, o con un jersey que me parece de ardilla, parece el jersey de butanero... O sea, yo no quiero hacer aquí stocking, pero me robó mi cepillo según ella, y que me sabe pirado según ella, o amenaza a mis padres de muerte según ella... Y ya os digo, tengo que utilizar las cápsulas efecto lifting, que se me olvidó charlas anoche, que me metí en cama a maquillar y me desmaquillé ahora hace un rato... Y me volví a maquillar para hacer este vídeo, y es en el rincón del enunciante, quiero decir que hay youtubers, y a eso voy, y por eso los insultos que preferí... Que se llevan cosas tuyas, la voz, los ojos, la boca, los piños, las piernas... Los nuevos cosméticos, los de los cámaras iban mal... O sea, yo quería actuar contra youtubers de la ETA, que tiene gente de la ETA de encima, terrorista... Que te cobra, menos lo que tengo amigos que pagan... Y... Además es que... Me enteré de que mi prima vende todo lo mío... Y todo lo que, con esa silla de ruedas, y... Con piernas cansadas... Y estoy medio ciega... Y... O sea, no me lo creo, vaya... No me lo puedo explicar esto, y... Es increíble... Pero me sacaron más cabello todavía, me dijeron que para Sanse... Que Sanse me cobró un cabello... Y eso la vi tres veces, y compartí una vez... Que la tengo en mis suscripciones, y no la veo, porque me parece demasiado niña a mi lado... Y no físicamente, sino de forma de hablar y de carácter... Quiero ser mega feliz, y eso que no me gusta ni me pone... Ahora sí niños, en serio... La crema de noche, con partículas de oro, deja la piel... Suave y dorada... Genial... Y... Estos quedan preciosos... De verdad que el endurecedor endurece... De verdad que esto... Vitaminiza... Ambos son productos de Deli Plus comprados en el Mercadona... Estos también son de Deli Plus comprados en el Mercadona... Y por fin he encontrado la crema de mis sueños, que es esta... La de 48 horas... Que no deja tan oleosa la piel, sino más nutritiva, más hidratante... Y me la voy a comprar en Iverrocher... Es esta... La acabo de probar y voy magnífica... O sea, me encanta de verdad, me parece genial de verdad... Y... Y... No, yo enseño el cuadrito que llevo hoy... Es una de las apuestas... O propuestas que hago... Para el invierno, para estar ligadita... Con ese patalo blanco... Y es que... Que queremos hacer en contra de estos youtubers de la ETA... Que ya cobran por anuncios... Que tienen un puesto... Y... Eh... ya cobran no sabemos que quieren ni que necesitan ni que les pasa pero yo me quedé totalmente calva y aparecen las esencias otra vez y que las ponga a tu tía o sea, no me las pongo porque llevan con bacterias, virus, hongos o para dejar solías y ser el pelo y se lleva la bruquera y me queda así no sé si les gusta va con las orquías aquí lo he chupo por aquí arriba y luego así luego eso sí quedó algo de nuca quedó algo de nuca así por lo cual me sigo peinando igual que siempre y yo os quería enseñar ahora un abrigo que me compré ayer, no muy caro y yo le quiero comprar un chaquetón a ver si me dejan a ver si hay dinero creo que sí que hay dinero que no es muy caro no quiero decir el precio porque me voy a buscarlo de todas formas me parece que no era bien mi talla y yo sé si en el abrigo sí, ahora vengo pues el abrigo es este es de bajas al tobillo con la manga así totalmente básico de vez cada son las bajas y con ese jazón se puede poner y además es muy abrigoso pero cuando lo voy a sacar y ya no he hecho nada desajustadito a la manga como veis me quedé sin pecho y me puse en la barriga me puse en los pechos de barriga como veis no sé por qué tengo que pasar la lima ahora que se me enganchan las uñas y eso es el abrigo lo voy a llevarse así y tiene como unos bolsillos que se ajusta a esto al cuerpo y por detrás es así y por abajo es así y por detrás es una abertura y lo puedo poner aquí con un botón bueno en realidad tiene dos tiene uno adentro y otro afuera pero no hace falta de dentro pero por el de fuera me llega y los bolsillos muy bien y con foro de bueno y es un gris de espiga bueno es normalito de todo pero como no tenía un abrigo así pues me hace mucha ilusión además voy a ir abrigadita sin necesidad de 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 tener que poner mucha ropa por abajo yo os digo eso ajustado en la manga y si quiero que lo vean en el cuello de pelo hago así y quiera camisero le solapa y lo voy a abrir y lo voy a abrir para no eso es perro por detrás y genial muy curriño y es muy encantada con él es precioso o sea nunca tuvieron abrigo así el corte inglés compro lo parecido y me pareció muy bonito y lo sé mucho pero ahora hay mucho juego y un gris yo creo que da con todo y tenéis que llevar poca cosa por abajo como una camiseta un body una camiseta de tirantes como yo yo ahora un sujetador una camiseta de tirantes y una camiseta de manga corta puedes utilizar el body el sujetador la camiseta de tirantes y una camiseta de manga larga un día que no haga mucho mucho frío o sea muy de mañanita no y o si no se sabe si no es lo que haga pero te vas a quedar así y os digo eso lo tenía todo el mundo yo no lo tenía y estoy encantada con él yo le compré esos fenantitos de tirantes de tirantes de los chinos y quería comprar unos fenantitos grandes que me perdí uno ayer que se me perdí uno ayer y no apareció por ningún sitio y eso el abrigo como uno de los fenantitos estaba un poco abierto el aro pues yo he de caer o en la tienda o por la calle o en la australia donde fuimos y tengo vídeo de la australia pero me lo dejan poner más que en privado por lo menos la youtuber que me habló que me robó el cepillito de las cejas de cerrar el botón y como que a mejor así así vamos a dejar así como que hace frío y que es que le llamo obligada y hoy tengo la la satisfacción de poder comprar un chaquetón pero no sé si me dejarán y tengo que comprar unas lentillas de mes y vienen tres pares me parece y son bastante cadeiras pero creo que el chaquetón no me lo van a comprar pero ojalá me encantaría porque además es súper bonito aparte de la valla en mi talla sino en la M y qué puedo hacer y es súper bonito piso muy bien y como me gusta llevar básicos por abajo bueno chicos lo dejamos aquí me quito el abriguito la verdad pesa bastante pesa bastante pues os digo yo decía yo que me faltaba ropa y que me faltaban productos y eran youtuberas que cobraban así de esa manera cuando yo debía de cobrar los anuncios los míos totalmente gratuito pero cuando se dejen engañar por nadie a ver además lo que yo construyo en meses o en semanas es estudio por no echar la cara por encima de mis vídeos que me enseñó esa chavalita tan linda de fashion sin victim para que os guste la verdad es una marina de cara y tiene un pelo precioso y quería darme de caballo pero no necesito ya cosas no más y además que caballo no se saca así pero muchas gracias por intentar darme de caballino ya que tengo poco y me encantaría quedar contigo para tomar un café en el Australia que está bonito la sala importante le enseñaré si no me dejas un messenger te puedo regalar el bolso de boutique de calaveras ya que tienes la calavera también el bolso en el que llevan las mejores calaveras de todo el mundo y me llamo a ellas con él y no es que sea negra ni gotica como fui hace una temporada no parece lo que busco a ver un segundo ya está pues si hubiese que para el chaquetón y para las lentillas se fue de los cuartos de bañita y toda la casa hice la habitación y ahora me queda la habitación de mi dormitorio y el vestidor y también queremos comprar un perchero además ese se me metió la letra en el YouTube y os digo aunque os sonría mucho yo no me lucirá dentro de lo en absoluto y hago fotos en Instagram y se me ven los piños rotos y amarillos que saqué un par de fotos ayer y fatal y no es por sacar el cuerpo entero y no tengo teléfono con lo cual si me quiere agarrar un teléfono yo sé una mano le sobra o si quieres hacer de él y comprar otro si aquí si me hayan visto ya me dejamos y ese es vuestro canal de YouTube pues que ya está todo dicho quiero hacer un resumen que la crema de noche salió ideal y favorosa a pesar de los 5 euros nada más que tenía las uñas muy secas y muy estopeadas y el complejo vitamínico vino de perlas que el derecedor de la que endurece que haces así con la uña y no es tan blande que que le falta utilizar las ampunas de efecto lifting que haces no sale papá y otras veces no y nada más y el abrigo que me compré de la M no había de la L y me queda me queda justo ahí espero que me quede bien o sea no engordar porque es que oí que me iban a poner obesina para que se me pusiera mi hermana Ana el abrigo que me quedase como mi hermana Ana así más menos enhorchado y más grande y es que yo lo quiero así es que se ha ajustado en la manga y ajustado en el cuerpo y marcar la caderita y la manga a esa así tan estrechita dentro del frío y a veces se puede subir hasta arriba para ver dentro del frío ponerlo en plan solapa normal pues si quieres vestir el cabello bien y eso es todo chicos nos despedimos nos vemos el conejito como os digo paz y amor y muchísima suerte sí espero que os guste mis vídeos finales de blogger quiero añadir que no soy modista ni hago patronajes pero los conjuntos que hago yo y por ejemplo hoy me resultó de mucho de mucha utilidad sacar la ropa del armario saber lo que tengo y ponerlo como por ejemplo esto y muchas cosas y muchas cosas más y en febrero seguiré o más adelante seguiré poniendo propuestas y por lo menos para que paséis un trato delicioso aunque tengáis de todo o no tengáis nada no tengáis dinero por lo menos para que paséis un buen momento ¿sí? chao nos vemos chau 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 chau